Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer un paréntesis antes de iniciar los protocolos como tal de la parte de resonancia magnética. Vamos a hablar de las características principales que tienen los medios de contraste que se usan en resonancia magnética. Para resonancia magnética se usan medios de contraste exclusivos y que son solamente para la parte de estudios con contraste en resonancia magnética. No se usa el mismo medio de contraste ni de tomografía ni el mismo medio de contraste que se puede usar en hemodinamia o en estudios con contraste en radiología. Son medicamentos, porque es un medicamento, son medicamentos específicos para resonancia magnética. Entonces, estos medios de contraste, la principal característica que tienen es que tienen que ser medios de contraste paramagnéticos, es decir, tienen que tener propiedades magnéticas, ¿sí? Tener la capacidad de ser atraídas por el campo magnético. Entonces, estas propiedades magnéticas en los medios de contraste que se usan en resonancia nos las da un elemento metálico llamado el gadolinio, ¿sí? Entonces, el gadolinio usado en bajas concentraciones, ¿sí? Porque realmente las concentraciones que se usan de medio de contraste en resonancia son demasiado bajas. Digamos que en tomografía se usa un CC de medio de contraste por kilogramo de peso. Si una persona pesa 80 kilos, pues yo voy a usar 80 CC de medio de contraste para un estudio contrastado, ¿cierto? En tomografía. En resonancia es diferente. ¿Por qué? Debido a la nefrotoxicidad del gadolinio, se usan dosis de medio de contraste mucho más bajas. Entonces, digamos que el equivalente en la dosis de medio de contraste en resonancia es 0.1, o sea, 0.1 CC, o sea, es muy bajo por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 80 kilogramos, es decir, yo solamente le voy a administrar 8 CC de medio de contraste en resonancia a ese paciente de 80 kilos. Entonces, digamos que hay marcas comerciales que traen la ampolla de gadolinio, en el caso del contraste en resonancia, que lo tienen por concentraciones de mol, ¿sí? De molécula. Entonces, digamos que hay algunas ampollas que vienen por 0.5 milimol, que esa es la concentración del gadolinio, y hay otros que vienen con una concentración de 1 milimol, es decir, con una mayor concentración. Entonces, las ampollas que vienen de 0.5 milimol vienen aproximadamente con 14 CC, y esas que vienen de 0.5 milimol tienen una concentración mucho menor, es decir, se va a administrar 0.2 CC por kilogramo de peso, ¿listo? Porque la concentración es mucho más baja. Y los que traen 1 milimol de concentración, esos se van a administrar 0.1 CC por kilogramo de peso. Entonces, normalmente las de 0.5 milimol vienen de 14 CC, y las ampollas de 1 milimol vienen de 7 CC, o 7.5 CC, ¿listo? Por tener una mayor concentración, viene la presentación un poquito menos dosificada, ¿listo? Hay menos dosis. Bueno, entonces, digamos que en la actualidad aún se presenta que hay dos tipos de compuestos. Esto hace referencia a la molécula. ¿Cómo se lleva la molécula de gadolinio a través del torrente sanguíneo? Y que esta molécula pueda tener, digamos, una aceptación frente a la osmoralidad de la sangre, es decir, que no vaya a haber un rechazo, no vayan a haber reacciones graves o reacciones severas frente a la administración del medio de contraste de gadolinio. Entonces, hay un primer grupo que, digamos que esta fue la primer línea de medios de contraste que se sacó una vez se descubrió que el gadolinio era aceptado por el cuerpo y que a través del gadolinio en bajas concentraciones se podía tener un efecto de medio de contraste similar al que se tiene por tomografía. Entonces, digamos que inicialmente se va a presentar esta estructura de forma lineal, ¿cierto? De forma lineal. Entonces, digamos que estas estructuras de forma lineal lo que hacían era que solamente tenían un brazo, digamos, el gadolinio solo estaba pegado a una o a dos moléculas de oxígeno, ¿cierto? Al lado y lado. Solo tenían un brazo que formaban una línea, al lado y lado. ¿Listo? No había más formas. Entonces, este medio de contraste, digamos, que generalmente tenía muchísimas reacciones adversas. Este medio de contraste tenía también la complicación o tiene la complicación porque en algunas partes se usa de que se acumula en el cuerpo y no es fácil de eliminar. Entonces, digamos que este medio de contraste se acumula a nivel de los ganglios basales, hablando de la parte del sistema nervioso central, se acumula a nivel del corazón, se acumula a nivel del hígado. Y este medio de contraste, digamos que usándolo en exceso, un paciente que de pronto se le practiquen más de tres o cuatro resonancias al año con un medio de contraste lineal, se corre mucho el riesgo de que se cause una nefropatía inducida por gadolinio que se llama la fibrosis sistémica nefrogénica. Tiene mayor riesgo esta presentación en forma lineal. A la actualidad, digamos que de unos diez años para acá, se descubrió o se modificó esta molécula lineal y se creó una molécula cíclica, ¿cierto? Ahora es una estructura cíclica. Pasó de ser lineal a una estructura cíclica. Digamos que la lineal era un poco más inestable, causaba muchas más adversas y la molécula cíclica lo que hizo es que estabilizó el gadolinio, ¿sí? Y lo llevó a través de una molécula que se llama el gadopentato de dimeglumina, ¿sí? Y hizo que las reacciones disminuyeras, disminuyeran, hizo que la forma de liberación del gadolinio fuera más duradera. Es decir, yo al contraste de gadolinio y puedo tener, digamos que yo puedo tener el desarrollo o la presencia del medio de contraste de gadolinio en el cuerpo por aproximadamente dos horas después de la administración. Yo puedo seguir haciendo adquisiciones y voy a tener imágenes contrastadas, ¿listo? Diferente a lo que hacíamos con el medio de contraste lineal. El medio de contraste lineal me hacía una liberación demasiado rápida que el medio de contraste, si yo no lo cogía en las fases, en los tiempos que ya conocemos en tomografía, que son los mismos tiempos, se me perdía el medio de contraste rápido. Al ser una molécula cíclica, también me va a dar, digamos que, un riesgo menor de la fibrosis sistémica nefrogénica inducida por gadolinio. Bueno, entonces ya sabemos que el gadolinio en bajas concentraciones nos va a permitir dar un contraste a la imagen en resonancia, ¿sí? Un contraste que se va a administrar vía vascular, ¿cierto? A través de una canalización de un yelco en el pliegue del paciente, se le administra el contraste de acuerdo a la concentración y vamos a obtener una imagen contrastada. Pero, ¿en qué momento vamos a obtener la imagen contrastada? Si nosotros ya vimos que en resonancia existe una paleta o una gama de múltiples imágenes, ¿cierto? O sea, muchas secuencias de imagen. Entonces, nosotros tenemos que identificar los tiempos de relajación, ¿cierto? Entonces, se descubrió que el tiempo de relajación más rápido, ¿sí? La relajación más rápida la encontramos en las secuencias T1. En las secuencias T2, los tiempos de relajación iban siendo un poco más lentos. Entonces, en el T1, hacer tiempos de relajación más rápidos, la imagen del medio de contraste me iba a pintar o iba a resaltar mucho más hiperintensa. El medio de contraste en el T2 me iba a ser mucho hipointensa o se iba a perder la señal, ¿cierto? Entonces, el medio de contraste siempre se administra en secuencias T1, ténganlo eso en la cabeza. Siempre lo administramos en secuencias T1 porque el tiempo de relajación del medio de contraste en el T1 es mucho más rápido y me permite captar imágenes hiperintensas del medio de contraste, ¿listo? El medio de contraste no me sirve en la secuencia T2. No me sirve en la secuencia T2. ¿Por qué? Porque tiene tiempos de relajación mucho más hipointensos, ¿sí? No me sirven, ¿sí? Son un poquito tiempos de relajación más tardíos. La imagen es hipointensa del medio de contraste en T2 y no me sirve. Me sirve que la imagen resalte, que brille. Entonces, el medio de contraste o las imágenes posteriores a la inyección del contraste siempre tienen que ser en T1. Entonces, acá estamos viendo imágenes en T1 donde vemos que las zonas que brillan, es decir, que son hiperintensas, ¿cierto? Hay mayor intensidad de señal, son blancas, ¿cierto? Digamos que esa es como la función del medio de contraste, ¿cierto? Resaltar las lesiones neoplásicas, las lesiones infecciosas, todos esos procesos que están de forma patológica dentro de las estructuras anatómicas del cuerpo. Entonces, secuencia T1 es en la secuencia que se adquiere el medio de contraste. Bueno, entonces, el medio de contraste va a tener tres grupos de clasificación de acuerdo a la composición. Entonces, digamos que va a haber un primer grupo que se van a llamar los medios de contraste extracelulares. Es decir, son medios de contraste que interactúan con la parte externa de las células, ¿sí? Interactúan con la parte exterior de las células. Y es el medio de contraste que comúnmente en resonancia, digamos que de acuerdo a la marca comercial, pues lo encontramos como el medio de contraste que se usa común y corriente, ¿sí? Entonces, estos extracelulares son los que tienen un comportamiento que yo lo puedo manejar a través de los tiempos también. Digamos, si yo quiero una fase arterial, una fase venosa, una fase tardía, una fase renal, esos medios extracelulares me van a servir para eso. Hay otro grupo que se llama los medios de contraste intracelulares. Entonces, los intracelulares tienen una característica y es que ellos ya tienen una proteína de un órgano específico y por consiguiente ese órgano los va a absorber y los va a eliminar por la vía, digamos, de desecho del mismo órgano. Entonces, actualmente en resonancia tenemos uno que se llama el medio de contraste hepatoespecífico y ese medio de contraste hepatoespecífico, pues, se va a absorber a través de la parte hepática y me va a servir para estudios hepáticos, ¿sí? Para resaltar patologías a nivel del hígado. Y la vía de eliminación de ese intracelular, pues, va a ser, digamos, que en un 80% a nivel del sistema hepatobiliar, ¿listo? También existen los medios de contraste mixtos, que es una combinación de estos dos medios de contraste. Es decir, que yo puedo hacer las fases arterial, venosa y tardía, pero a su vez también puedo hacer fases, digamos, que tardías específicas del hígado. Entonces, esa es otra característica de los medios de contraste hepatoespecíficos, que son intracelulares, pero que también tienen una función mixta. O sea, están dentro de los dos grupos, intracelulares y mixtos. Bueno, ya por último, debemos tener muy en cuenta la creatinina. Entonces, tener muy en cuenta los valores de creatinina. ¿Por qué? Porque el gadolinio es un elemento que es demasiado nefrotóxico. O sea, va a afectar o va a inducir patologías sobre la función renal. Entonces, hay que tener mucho cuidado que los pacientes estén dentro de los valores normales. Digamos que en pacientes que tienen función renal alterada, son pacientes que fijo, fijo, van a desarrollar una fibrosis sistémica nefrogénica. Ahí debemos evaluar con el médico radiólogo y a su vez con el nefrólogo la obligatoriedad del medio de contraste en resonancia o la opción de una tomografía contrastada. Debemos de mirar siempre la balanza riesgo-beneficio. Las reacciones que pueden presentarse son las mismas de todos los medios de contraste, leves. Digamos que durante la administración del gadolinio, las personas también pueden sentir calor. Pueden, porque casi todas no sienten nada. Pueden sentir el sabor metálico, ¿sí? Las reacciones moderadas. Una vez, digamos, las pacientes están en la casa, pueden empezar a tener algún enrojecimiento, algún rash o brote, alguna rasquiña. Las graves, por ejemplo, hay unas graves que se pueden presentar en las personas con lactancia materna y es que a veces pueden dejar de lactar, ¿sí? Debido a que puede haber un proceso inflamatorio, ¿sí? Recordemos que las vías de eliminación siempre del medio de contraste no va a ser 100% renal. Digamos que la eliminación renal es casi que en un 70%. La eliminación del medio de contraste también se da a través de la respiración, se da a través de la lactancia, se da a través del sudor, ¿sí? Se da a través de las heces fecales en otro porcentaje. Se puede dar también a nivel de la vía hepatobiliar, así el medio de contraste no sea hepatoespecífico. Pero en un gran porcentaje la carga la va a llevar siempre el riñón, que es la que va a llevar, digamos, que en un 70-80% siempre el medio de contraste se va a eliminar vía renal. Excepto los hepatoespecíficos, que los hepatoespecíficos iban a tener un 50-50, es decir, un 50% de eliminación va a ser vía hepática, ¿sí? O hepatobiliar a tener el sistema hepatobiliar, y otro 50% va a ser a través de la vía renal. Por eso tienen función de intracelular y mixto. Por último, recordarles, la fibrosis sistémica nefrogénica es ese entumecimiento, empieza desde la piel, luego se va focalizando a través de los órganos, puede causar una fibrosis pulmonar después, una fibrosis hepática, una fibrosis del corazón, y así sucesivamente, hasta que el paciente va teniendo una falla multisistémica y posteriormente la muerte. Es muy, muy riesgoso administrar gaolinio en pacientes que tienen compromiso renal, es decir, que tienen una enfermedad renal, están predispuestos para la administración de medio de contraste por gaolinio. Lo recomendable es no hacerlo, así los pacientes estén sometidos a diálisis, ya que la diálisis no es un medio de eliminación seguro que nos vaya a decir que a través de la diálisis van a eliminar todo el gaolinio. Acuérdense que el gaolinio también se deposita a nivel de los ganglios basales, ¿cierto? A nivel de la parte cerebral. Se deposita a través del hígado otro porcentaje, se deposita a través del corazón. O sea, el gaolinio no es eliminado del cuerpo en un 100%. Digamos que de un 5% a un 3% va a quedar alojado en alguna de esas partes del cuerpo humano. Pacientes que se les ha hecho, digamos que a través del medio de contraste lineal, ¿sí? A través del medio de contraste lineal se le han hecho dos o tres resonancias o tres o cuatro resonancias en su vida. Al año, a los dos o a los tres años se le hace una resonancia simple y se ve que hay zonas de hiperintensidad en los T1 a través de los ganglios basales en la secuencia de Flair y esto es debido al acúmulo de gaolinio en estudios previos en medio de contraste en resonancia. Las estructuras cíclicas que actualmente se usan disminuyen. Digamos que el 1% o el 0.5 todavía hay acúmulo de gaolinio. O sea, no en un 100% se elimina, sino que la estructura cíclica disminuye que haya ese residuo. No hay estudios que demuestren algún tipo de patología secundario a los acúmulos de gaolinio, pero es importante tenerlo presente durante la realización de nuestros estudios de resonancia y asimismo el médico radiólogo también estar informado de ese tipo de eventos, ¿cierto? Que existen acúmulos de gaolinio en el cuerpo en pacientes que les han recibizado posteriormente resonancias magnéticas contrastadas. Principalmente los medios de contraste de tipo lineal.